¿Ready? Let's go Round 1 ¡Ai! ¡Dame la gumita! ¡Ai! ¡Dame la gumita! ¡Ai! ¡Dame la gumita! ¡Ai! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Ai Y dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Muérete a mar aquí Muérete a marear Dame la comita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita